Escuchamos las declaraciones de Gary Rodríguez haciendo referencia a temas económicos en territorio nacional. Un récord histórico que habíamos logrado en el 2022 con exportaciones por 13.600 millones de dólares. Hoy día las ventas hasta el mes de septiembre están en el orden de los 8.357 millones de dólares, un 23% menos que el año pasado, lo cual nos va a reportar una caída bastante fuerte hasta fin de año. Mientras que las importaciones han caído apenas 3%, lo que nos reporta un déficit comercial por 79 millones de dólares en los primeros nueve meses. Entonces, una cifra pequeñita es cierto si comparamos con los más de 44 mil millones de dólares que es el Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, que nos debe llamar la atención porque si bien hoy día tenemos un déficit en nueve meses de 79 millones de dólares, el año pasado en esos primeros nueve meses teníamos un superávit por 2.169 millones de dólares. Entonces, sobre la base de esta situación, este diagnóstico, la pregunta es ¿qué hacemos para volver a crecer como lo hicimos el año pasado? ¿Qué hacemos para que el Producto Interno Bruto se expanda a tasas del 6% o el 7%? Simple y llanamente tenemos que preocuparnos más por el comercio exterior, tanto en su vertiente exportadora como importadora. Desde el punto de vista de la exportación, con muy pocas políticas públicas, pero inteligentes y valientes, concertadas con el sector privado, lo que se tiene que hacer es apoyar a sectores de rápida reacción como el agropecuario, agroindustrial y el forestal maderero. En no más de seis meses podríamos tener una expansión inusitada de las exportaciones y el ingreso de divisas. Ahora, las exportaciones son el sueldo del país, pero además es la forma ideal que a través de que el sector privado arriesgue, invierta y sobreproduzca, más allá de nuestras necesidades y exporte los excedentes, obtenga los dólares que necesitamos para financiar las importaciones. Informativa marca, el poder hacer referencia a sus temas comerciales. En esta oportunidad, den la mano del presidente o del gerente, en realidad, de IRSE. Trabajamos para usted. Queremos que sea el mejor informado.